...sigue recuperar ese ritmo que estaba proponiendo, pero al Villarreal, que se haya parado el partido, le ha venido un poco bien, pues no le ha venido nada bien, ¿eh? ¡Gol! Aprovecha el reyano. Recuperación de Mikel Rico, balón arriba. Va a pelear a Duriz, ojo al error ahora de Musacchio, se va a quedar solo a Duriz, puede ser el segundo a Duriz, a Duriz... ¡Gol! 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 Y se acabó la sequía. ¡Gol! Prácticamente en dos minutos ha hecho dos goles el Athletic, el Villarreal que puede haber...